Y eso es verde, adentro compañerita a bailar toca Me convidan a tu lado, donde diablos a la mata Me convidan a tu lado, donde diablos a la mata Toda la noche pasé, de pa' abajo echando pata Tralala y morena, de pa' abajo echando pata Y chiqui, chiqui, mis alfandos, unos chiquitos y otros ganos Bata que bata, misiaporia, bata que bata pero con gas Son sabrositos mis alfandos, provocativos pero no lo que El rajaleña que canto, el rajaleña huilense El rajaleña que canto, el rajaleña huilense Tiene el efecto en la sal, con un trago de aguardia Tralala y morena, con un trago de aguardia Y chiqui, chiqui, mis alfandos, unos chiquitos y otros ganos Bata que bata, misiaporia, bata que bata pero con gas Son sabrositos mis alfandos, provocativos pero no lo que Yo canto con emoción y también con alegría Yo canto con emoción y también con alegría Que bailen mis alfandos, que viva la tierra a mi Tralala y morena, que viva la tierra a mi Y chiqui, 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 mis alfandos, unos chiquitos y otros ganos Bata que bata, misiaporia, bata que bata pero con gas Son sabrositos mis alfandos, provocativos pero no lo que Si yo fuera gato negro, a tu ventana treparo Si yo fuera gato negro, a tu ventana treparo A ti te daría un besito, a tu mamá la araña Tralala y morena, a tu mamá la araña Y chiqui, 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 mis alfandos, unos chiquitos y otros ganos Bata que bata, misiaporia, bata que bata pero con gas Son sabrositos mis alfandos, provocativos pero no lo que Música 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 Gracias por ver el video.